Proveniente de la provincia Entre Ríos, actualmente es el director técnico más joven en ascender a un equipo a la Asociación Tarijeña de Fútbol, hablamos de Carlos Torrejón. Hasta el momento no caigo, creo que es un hecho histórico para mi provincia y bueno, en lo personal también es un logro muy importante, concluir este campeonato con un ascenso y más aún con mi corte de edad, actualmente estudio la carrera de educación física y deportes, también el curso de entrenador, ahorita estoy en la licencia B. El joven director técnico nos cuenta cómo se dio este hecho para poder dirigir un equipo a su corta edad. Se dio de casualidad, se podría decir, yo estaba trabajando con el profe Horacio Pacheco en Real Tomayapo en la liga y bueno, de ahí los dirigentes se comunicaron conmigo y bueno, creo que no lo pensé dos veces, me sentí preparado y no desaproveché esta oportunidad. El estratega nos comenta sobre sus objetivos y metas a cumplir. Creo que aspiro a muchas cosas más, si bien todavía no conseguí nada y bueno, aspiro a dirigir en la liga profesional, me gustaría también dirigir en la selección nacional o ser parte de ella en alguna división menor. Carlos Torrejón, el director técnico más joven en la Asociación Tarijeña de Fútbol, Orgullo Tarijeño.